Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. La semana pasada os hablé de las fresas de primavera y hoy os vuelvo a hablar de frutas, pero en un formato diferente. Volvemos a los básicos de todo el año. Cuando hablamos de frutas, de cultivo local y de temporada, si estamos en Alemania, que es donde yo vivo, se puede complicar mucho la cosa a no ser que estemos en verano. Entonces tenemos dos opciones. Bien consumimos fruta de importación o bien consumimos fruta congelada. Y de esto precisamente os quiero hablar hoy, de las frutas congeladas. ¿Son peores que las frutas frescas? ¿Pierden nutrientes? ¿Cómo y cuándo las podemos utilizar? Se han realizado numerosos estudios en la última década sobre si las frutas pierden o no nutrientes en el proceso de congelación y descongelación. Y la conclusión a la que se ha llegado es que no, no pierden nutrientes. Así que las frutas congeladas y descongeladas son igual de saludables que las frescas. Además, tienen algunas ventajas, como que podemos consumir fuera de temporada algunas frutas y la otra ventaja es que nos permiten hacer preparaciones que requieren de precisamente su estado de congelación para que queden bien. Obviamente las podemos conseguir de dos maneras, bien congelándolas en casa o bien comprandolas ya directamente congeladas. Si las queremos congelar en casa, lo ideal es pelarlas, cortarlas en trocitos y congelarlas en plano dentro de una bolsita de silicona, por ejemplo, con todos los trocitos bien separados o en una cubitera. ¿Cuándo son las buenas ocasiones para congelar en casa? Pues en primer lugar, por ejemplo, antes de irnos de vacaciones. Nos ha sobrado fruta y la podemos congelar y así no se nos estropea. Sobre todo la fruta más perecedera como los plátanos, por ejemplo. Si tenemos otro tipo de fruta como manzanas o peras y no nos vamos a ir muchos días fuera de casa, estas se van a conservar perfectamente en la nevera si es que la vamos a dejar encendida. Otra situación que se presta mucho a congelar fruta es que ya era el final de la semana y nos han quedado algunas frutas que se están empezando a poner muy maduras y nadie se las está comiendo. Bueno, pues las pelamos, las cortamos en trocitos y las congelamos. También puede ocurrir que haya fruta de temporada muy buena en el supermercado y que esté de oferta. Entonces compremos grandes cantidades y decidamos congelar lo que no vamos a utilizar. O bien, si tienes ya mucha suerte y tienes tu propia cosecha de fruta y tienes excedente, por supuesto, puedes congelar también. ¿Cuándo comprar las frutas congeladas? Pues en mi caso, cuando quiero comer frutas que no están de temporada en un determinado momento porque me apetece mucho, por ejemplo, aquí en Alemania hay frutas que nunca están de temporada porque no son de cultivo local, como la piña o el mango. Pues estas frutas las compro congeladas. También ocurre con mucha frecuencia que la fruta congelada es más económica que la fruta fresca. Y esto es un factor a tener en cuenta por muchas familias, así que podemos optar por fruta congelada por meros motivos económicos también. Si la compramos congelada, aquí en Alemania tenemos la suerte de encontrarla en envases de cartón sin ningún plástico, en el tamaño de 300 gramos de fruta. Pero si donde tú resides esta opción no existe y simplemente tienes las clásicas bolsas de plástico con la fruta congelada dentro, no pasa nada. El peso de plástico de esa bolsa es ínfimo comparado con el peso de la fruta y además suele ser plástico reciclable. ¿Qué preparaciones podemos hacer con fruta congelada? Pues seguro que se os ocurre que podemos hacer helados caseros, también podemos hacer batidos, aguas refrescadas con trocitos de fruta congelada o lo que yo llamo no confitura, que es una versión de la confitura sin azúcar y es precisamente de la que os voy a hablar hoy. Tenía muchas ganas de traeros esta receta porque, bueno, no es ni receta de lo sencilla que es, porque la hacemos en casa todas las semanas, así que para nosotros es un básico de los básicos. Consiste simplemente en descongelar despacio la fruta congelada en una olla a fuego medio y removiendo continuamente hasta que consigamos una consistencia tipo confitura. Esta preparación no lleva nada de azúcar, es simplemente la fruta descongelada. Lo podéis hacer con casi cualquier fruta, pero bajo mi punto de vista las que mejor quedan son los arándanos, las fresas, las frambuesas, las moras, las cerezas, el mango o la piña. El resultado se guarda en un bote de cristal bien limpio en la nevera y te dura aproximadamente unos 3 días. Por supuesto que lo puedes hacer también en versión conserva hirviendo los botes previamente, pero sinceramente y personalmente no lo recomiendo porque la preparación es tan rápida y el consumo también es tan rápido que no merece la pena el esfuerzo extra. Yo suelo hacer un bote de esta no confitura los lunes o los martes y cuando llega el final de la semana ya lo hemos consumido. ¿Cómo lo consumimos? Pues de mil maneras, o con un topping de yogur o en un parfait, como la receta que os di la semana pasada, o encima de unas tortitas o de unas gachas de avena, de mil maneras, incluso en una tostada. Si sois un hogar en el que consumís con mucha frecuencia mermeladas o confituras, yo os recomiendo encarejidamente que probéis esta alternativa. Las confituras tradicionales, por mucho que sean bajas en azúcar, no son un alimento saludable si se consume con mucha frecuencia. Entonces, sustituirlo por una alternativa sin azúcar merece mucho la pena porque el impacto va a ser enorme. Recordad lo que os dije en el otro vídeo sobre los postres. Yo opino que no merece tanto la pena complicarse la vida con recetas de postres alternativos un poquito más saludables cuando un postre es algo que de todas maneras se consume de manera excepcional. En cambio, el consumo de la confitura o la mermelada suele ser habitualmente un consumo recurrente diario en muchas casas. Por eso ahí sí que merece la pena que busquemos alternativas saludables. Vamos a notar muchísimo la diferencia. Es cierto que si estáis acostumbrados al sabor muy dulce de las confituras industriales o incluso de las que se hacen en casa, vais a notar que con esta alternativa el nivel de dulzor es mucho más bajo. Pero nos podemos ir acostumbrando gradualmente, por ejemplo, mezclando en distintas proporciones la confitura tradicional con esta hasta que al final consumamos únicamente esta sin azúcar. Y la otra manera de acostumbrarnos mejor a esta alternativa es comenzar por frutas que son menos ácidas. En este sentido yo recomiendo mucho empezar por los arándanos porque son los menos ácidos de todos y queda fenomenal. Las fresas también quedan muy bien, pero ojo, son bastante poco dulces. Eso sí, el sabor de las fresas descongeladas es mucho más intenso que el de las fresas frescas. Por eso, aunque no son muy dulces, compensa la intensidad de sabor que tiene el resultado. Es muy probable que hayáis visto en internet muchas recetas que circulan de esta no confitura en la que se le combina con semillas de chielo. Esto se puede hacer en caliente o en frío, eso sí, nunca encima del fuego. No os he querido presentar esta alternativa como la opción inmediata porque es más complicada que no poner nada, obviamente, y ya sabéis que mi credo es siempre lo más sencillo, mejor. Y también porque las semillas de chía suelen ser un producto de importación y bastante caro. Pero es verdad que es una alternativa también muy buena porque además estaremos incluyendo así omega 3 en la receta. Si queréis intentar esta opción con semillas de chía, la proporción sería por cada 300 gramos de fruta congelada, 20 gramos de semillas de chía. Y como os decía, las podéis añadir o bien en caliente una vez que ya está terminado de descongelar toda la fruta en la olla pero fuera del fuego, o bien en frío y lo dejaríais reposar toda la noche en la nevera. Las semillas de chía lo que consiguen es que absorben toda la humedad de la fruta y se hinchan generando esa consistencia tipo gelatinosa o pectinosa que tienen las confituras. Entonces, a nivel consistencia, es verdad que con las semillas de chía puede parecerse más a la consistencia de la confitura tradicional que si no ponéis las semillas de chía, pero a nivel sabor no cambia prácticamente nada porque tienen un sabor muy neutro. Y sinceramente, yo la suelo hacer sin semillas de chía y no noto casi la diferencia ni siquiera en la consistencia. Por cierto, me gustaría mucho hablaros de las semillas de chía porque además he recibido una consulta a este respecto de una de mis seguidoras y he pensado que lo voy a hacer en otro vídeo porque si no este se nos queda demasiado largo. Así que estar atentos que pronto os hablaré también de las semillas de chía. También se me han quedado en el tintero las otras preparaciones posibles con frutas congeladas, como helados, batidos, etc. Y de eso también os hablaré en otros vídeos. Pues hasta aquí todo lo que os quería comentar hoy. Espero que os haya gustado, que lo probéis, que me contéis abajo en los comentarios si lo habéis probado y si os gusta. Y, por supuesto, como os digo siempre, suscribiros a mi canal de YouTube para no perderos ningún vídeo. Os deseo un muy feliz fin de semana y hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.